Dallas Review y su nueva nariz Como ya muchos de ustedes sabrán, el famoso youtuber Dallas se operó la nariz Esto ha creado una gran controversia en el internet Ya que este famoso youtuber es muy conocido por crear polémicas y salseo a cada paso que da Y con su nueva nariz, ha pasado exactamente lo mismo Una lluvia de críticas y comentarios Algunos dicen que ha quedado mejor, otros dicen que ha quedado peor Pero ¿Cuál sería la verdad en este caso? Bueno amigos y amigas, tener un veredicto aquí es sumamente complicado Ya que este tipo de cosas siempre se basa en gustos Y estos son como las personas, muy variados Pero lo que si podemos asegurar es que el cambio ha sido totalmente radical De hecho parece otra persona Recientemente Dallas ha sacado un video en su canal, Dallas Sin Filtro Titulado, Me Humillaron por mi nariz En el mismo hace referencia a las desagradables críticas que ha sufrido Tanto de algunos conocidos o supuestos amigos Y también de seguidores en sus redes sociales El youtuber llama literalmente a estas personas Amigos envidiosos y gente mega tóxica Ya que según la opinión de Dallas Si no tienen nada bueno que decir, es mejor que no digan nada O sea, si no me van a decir lo linda que quedó mi nueva nariz Mejor no opines Por ejemplo, si tengo una operación de nariz Y alguno de mis amigos me dice Que le gustaba más mi antigua nariz ¿Eso lo convierte en un envidioso y un tóxico? Bueno, yo creo que más que el comentario El punto sería el contexto en el que se dé la situación Ya que es cierto que el mundo está lleno de malos amigos Y personas tóxicas e envidiosas Pero también es cierto que un verdadero amigo Es aquel que te dice la verdad sin importar las consecuencias Porque ¿Quién quiere tener amigos que no son sinceros Y solo te dicen lo que tú quieres oír? Bueno, la verdad yo no Prefiero la sinceridad ante todo Pero claro está, una cosa es un amigo sincero Que contacto te pueda decir algunas verdades Si el momento es oportuno A un mal amigo que quiere molestarte Es una gran diferencia Por otro lado, Dalas se queja De algunos comentarios en foros y redes sociales Donde las personas opinan de su nariz de forma negativa Pero hay que tener la mente abierta Y hay que entender Que una persona famosa como Dalas Siempre va a estar en el ojo público Siempre va a tener personas Que lo van a estar mirando y observando a cada paso que dé Entonces Siempre va a tener comentarios buenos y malos Y no puede centrarse en los malos Si bien es cierto, una persona famosa Tiene muchísimas ventajas Puede ganar mucho dinero Puede ser reconocido Puede tener montones de amigos y seguidores Pero también la fama conlleva cosas malas Y como dice la canción de Arjona No aceptes rosas si no te gustan las espinas Algunos de estos comentarios de los que habla el youtuber Hacen alusión a que su nariz anterior Le quedaba mejor por la forma de su cara A lo que Dalas se burla Diciendo que esto no tiene ningún sentido Y que su nueva nariz Al ser más pequeña Lógicamente es más bonita Pero amigos, la verdad es que esto no es necesariamente cierto Hay veces que hay belleza en la imperfección Y cuando algo queda demasiado bien Puede que no encaje De la forma correcta También hay que entender Que la operación de Dalas Es muy reciente Y que todavía no se puede ver Realmente cómo va a quedar su nariz Al final Yo en mi opinión Lo que creo es que más allá De que si su nariz quedó mejor o peor Lo que creo es que las personas No están acostumbrados O acostumbradas A verlo con su nueva nariz Porque realmente parece otra persona La nariz es una parte muy importante de la cara Prácticamente marca De forma significativa La forma de nuestra cara Nuestra identidad Al cambiar de nariz Aunque quedara mejor Las personas lo van a ver como otra persona Y esto puede ser algo chocante Porque las personas que lo siguen Prácticamente muchos de sus fans Lo idolatran Y les gustaba Dalas como era Al Dalas llegar con otra nariz Aunque sea mejor Lógicamente esto va a causar Una reacción negativa En muchos de ellos Porque van a querer Que sea el mismo Dalas Es como que vayamos a comprar Un producto a la tienda Y nos vendan algo similar Pero no sea el producto que esperaba Les guste O no a los youtubers Ellos se venden como un producto También Eso es otra cosa Si Dalas Ha llevado todo este proceso A través de sus canales Video a video Paso a paso Está haciendo público Esto de su operación Lógicamente las personas van a opinar Entonces no se puede enojar Si algunos opinan mal O de forma negativa En el caso de sus amigos Si puedo entenderlo más Debe ser chocante Que una persona A la que apreciamos Llegue y nos diga Uy que fea te quedó tu nariz Te hubieras quedado mejor Con la otra nariz que te haría Que error cometiste Lógicamente en algo Que no puedes echar marcha atrás Debe ser súper chocante Porque queramos o no Los comentarios nos afectan Por más fuertes que seamos Siempre los comentarios Nos van a afectar Por eso los youtubers Y las personas famosas Tienen que tratar de aislarse De estas cosas No puedes andar en twitter Leyendo todos los comentarios No puedes andar leyendo Todos los comentarios De tus videos Leyendo todos los correos Todas las opiniones Porque todo eso Te llega a afectar Es un bombardeo de información Y muchas veces negativa Por eso les dije Al principio del video Que dependiendo De cómo se acerca A nuestro amigo A opinar acerca de nuestra nariz Es como podemos saber Si es un amigo venenoso O tóxico Porque una cosa es Que le preguntemos A un buen amigo Oye que te parece Mi operación Como crees que quede Y el amigo te diga Bueno la verdad Tengo que acostumbrarme Porque no se Estaba acostumbrado A verte antes No me parecía fea Tu nariz anterior Supongo que no puedo Dar mi opinión todavía O pienso de momento Que es mejor Tu nariz anterior Pero otra cosa es Que sin que le preguntes Nada Tu amigo aparezca Y te diga Oye que fea te quedó Tu nariz ¿Cómo fuiste a hacer Esa estupidez? O sea todo depende De las circunstancias Y del contexto En el que se ve la situación Bueno amigos Como siempre Los invito a que dejen En los comentarios Que opinan acerca De la nueva nariz De Dallas Creen que quedó mejor Creen que quedó peor Creen que realmente Fue un error Haberse operado Como siempre Un saludo De su amigo Paco Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!